Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo el pie a cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, me encanta esa canción. Cuando yo cantaba en conjuntos, era una de mis favoritas porque hacía bailar a Raimundo y todo el mundo, ya saben ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esta recetita alónica, un postre rapidísimo de preparar. Y lo único que necesitamos es un mango, miren, que esté bien madurito, pero no suave, suave. Que esté maduro, pero que tenga su consistencia como de resistencia, ¿no? Y además vamos a necesitar yogur. En este caso, yo tengo yogur de mango, una taza de yogur, imagínense. Esto debe estar refrigerado por lo menos la noche anterior. Este mango hermoso que yo también tengo refrigerado 12 horas. Miren, y cortado a 100 cuadritos. A esto yo no le voy a agregar azúcar porque el yogur que estoy usando ya viene saborizado, así que no hay necesidad. Y el mango tiene su azúcar natural. Esto lo vamos a licuar. El consejo que siempre les doy, ¿verdad? Cuando son productos que están congelados, entonces hay que ir de a poquito, ¿verdad? Poco a poco para romper los cristales y que todo esto se vaya homogenizando. Así que ahí vamos. ¿Vieron qué fácil? Ya prácticamente está homogenizado, tiene algunos trocitos de mango. Voy a volverle a dar función a la licuadora y mientras tanto, ustedes váyanse al repaso de la receta. ¿Vieron qué fácil? Que chiche, como digo yo, cocinar es bien chiche. Vénganse al repaso, pues. Para hacer el postre de mango en una licuadora, ponga una taza de yogur de su preferencia, previamente congelado la noche anterior. Un mango grande, pelado y en cuadritos, congelado la noche anterior. Discúe poco a poco y sirva inmediatamente, decorando a su gusto. Nuestro mango es una fruta de temporada que ahorita, a propósito, viene en la jugando. Ya viene toda la época de verano, así que el mango se encuentra por cualquier lado. Y es además una fruta que le aporta algunos nutrientes importantes para nuestro cuerpo. Así que preparando esta receta, compartiéndola con los amigos, con la familia. Y no olviden que esta receta la estamos compartiendo en Nicaragua en Misazón.